Y aquí yo tengo una acción americana, es AutoZone. La acción tiene tendencia alcista. Está un poco lateral en los últimos días, pero yo sigo creyendo en su tendencia alcista. Voy a dibujar aquí la tendencia para quedar más fácil de comprender, ¿vale? Hizo aquí la ola de tendencia. Eso aquí fue la corrección, ¿vale? Este otro movimiento que hizo aquí fue la otra ola de tendencia. Y aquí, déjame ver si ocurrió. Sí, eso aquí fue su ola de corrección, ¿vale? Hasta aquí, perfecto. La acción aquí se quedó lateral. ¿Eso aquí es una tendencia lateral? No, no es una tendencia lateral. Todavía la acción tiene tendencia alcista, ¿vale? Así que de momento, por tener tendencia alcista, yo la quiero comprar. ¿Dónde quiero comprar? En la rotura del pico y poniendo mi stop loss aquí en el valle. Tengo que verificar que aquí el riesgo para hacer esta operación es de unos 8,71. Si mi gestión de riesgo me permite hacer esta operación, perfecto. Entonces, yo quiero comprar esta acción y ponerla en mi cartera. Detalle. Yo solo quiero comprar esta acción si la misma volver aquí a revalorizarse y hacer la rotura de este pico. Lo que no me gustaría ver es que antes de ejecutar mi orden de compra, la acción venga a desvalorizarse, dejando aquí un nuevo valle, ¿vale? Alimentando, vamos a decir, el riesgo de la operación. O sea, antes de ejecutar mi orden de compra, la misma venga a desvalorizarse, dejando un nuevo valle, alimentando mis perdidas. Alimentando mis perdidas, no. Alimentando el riesgo de la operación. Si ocurre eso, yo ya no quiero más comprar esta acción. Ya se descaracteriza, vamos a decir así. Ya no se encaja más en mi estrategia, en mi gestión de riesgo, en mi sistema de trading. Y no se encaja más y yo no tengo más intención de comprarla. ¿Qué tiene que hacer? Aquí volver a revalorizarse para entonces ejecutar mi orden de compra. Y ya está. Y si ejecuta mi orden de compra, después venga a bajar. La orden de stop loss existe para limitar las perdidas. Juntamente con la gestión de riesgo, yo sé que estas perdidas no van a afectar mi patrimonio. Perfecto. Entonces, si viene a bajar, que venga a ejecutar la orden de stop loss. La orden de stop loss existe para eso. Déjame ver aquí si hay posibles resistencias por delante. Voy a poner un gráfico mensual y intentar buscar aquí. Vale. Aquí, a 1.274,41. Es una resistencia que es del pico histórico de diciembre de 2019. Vale. Volvemos aquí a un gráfico diario, a ver qué tal el gráfico diario. La acción. Antes del desplome de la bolsa, ya había dado aquí pequeños señales de que podría estar haciendo un cambio de tendencia. Hubo entonces el desplome de la bolsa. Vale. Aquí nosotros no estamos viendo eso. Más o menos. Vosotros ven, sí. Ve el desplome de la bolsa. Después de eso, la acción se recuperó muy bien. Y ahora está en tendencia alcista. Vale. Para mí eso aquí es una tendencia alcista. La acción aquí está haciendo la corrección en las medias, entonces. Y se hace la ruptura aquí de este pico y yo la quiero comprar. Pero si antes venga a hacer aquí la ruptura de este buy, dejando un nuevo buy, ya no quiero más comprar la estación, ya no me sale, vamos a decir así, ya no es más interesante para mí. No quiero entonces ponerla en la cartera. Perfecto. Si te gustó este video, deja un super like y no te olvides de tocar la campanita. Pero para tocar la campanita, espero que ya estés apuntado a mi canal. Sí. Tienes que apuntarte al canal también, tocar la campanita para ser notificado todas las veces que yo venga aquí publicar un video como este. Si tienes alguna acción que quieres, un análisis sobre esta acción, deja un comentario bajo del video. Que puede ser que tu sugerencia venga a transformarte en un video como este aquí. Perfecto. Si también tienes alguna duda sobre el tema de invertir en acciones a corto plazo, deja también tu duda abajo del video. Perfecto, inversores. Otra cosa. Esta semana, de momento, yo no he, vamos a decir, no he comentado vuestras peticiones, vuestras sugerencias. ¿Por qué yo no he comentado vuestras sugerencias? Porque mediante las sugerencias que vosotros me han dado y mediante las acciones que he decidido compartir, yo creo que las mías están caminando mejor, solo por este motivo. Pero estoy guardando las acciones que vosotros me han sugerido para, en su momento, comentarlas. Solo por este detalle, ¿vale? Pero, por favor, sigáis ahí dejando sugerencias de acciones para análisis. Perfecto, inversores. Para que esto aquí funcione, yo necesito de vuestra colaboración, ¿cierto? Así que os veo en un próximo video. Hasta luego, queridos inversores e inversoras.